Así es, DNews en Vivo desde el lugar de la noticia analizando uno de los sucesos más importantes de la agenda del día de hoy. Esta decisión que toma por decreto el presidente de la República, Gustavo Petro, después de los hechos que se dieron en Toribío, en el Cauca, con las disidencias de las FARC. Esta decisión de suspender el cese al fuego es territorial, es importante hacer esa aclaración. Y en este momento para analizar esa noticia estamos con Isaac Morales de la Fundación Paz y Reconciliación. Isaac, bienvenido a los micrófonos y pantallas de DNews, es un gusto tenerte con nosotros. Y empecemos analizando esta noticia, por qué se da y expliquemos cómo es el cese del fuego territorial. Bienvenido. Sefani, muchas gracias. Bueno, sí, lo primero que hay que decir es que con este decreto el presidente Gustavo Petro responde al comportamiento bastante contrario a lo que significa el Estado Mayor Central como una de las disidencias de las FARC con relación a la presencia en el territorio y el incumplimiento de lo que se había pactado a finales del 2023 en materia del cese al fuego. Es clave también entender que este decreto le apunta solamente a tres departamentos, a Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Es decir, parece que el resto del cese al fuego en el resto del país sigue operando. En departamentos como Putumayo, el norte de Santander y el sur de Córdoba, donde también hace pertenencia al Estado Mayor Central, pues no se tocan dentro de este decreto. Esto quiere decir que la estructura de las disidencias de las FARC es, como se podría decir, un poco fraccionada y repartida en territorio. Hay que decir varias cosas. Primero, que existen dos vertientes de las disidencias de las FARC. Por un lado, tenemos lo que es la segunda marquetalia, los que se salen del proceso y firmaron el acuerdo y se salen del proceso. Y por el otro lado, lo que se conoce como las disidencias de Gentil Duarte, hoy Estado Mayor Central, ellos autodenominados así, que también funcionan como una suerte de confederación de guerrillas. Esta línea de Gentil Duarte y Estado Mayor Central no firmó el acuerdo de paz en su momento, en 2016, el acuerdo de La Habana. Es decir, siempre se mantuvieron una disidencia. Y hoy, digamos que este MC hace una presencia muy fuerte, por lo menos en unos 20 o 25 municipios de todo el territorio nacional. Son más de 3.400 hombres. Por lo menos un 70% de esos hombres están en armas y restos como inteligencia. Y pues ahí vemos cómo funcionan, digamos, en estas dos corrientes las disidencias de las FARC actualmente en el país. Estas últimas serían las que están a cargo de Iván Mordisco. Exacto. Esta del Estado Mayor Central están a cargo de Iván Mordisco. Y pues digamos que existe en su propia organización diferentes frentes, diferentes columnas. Ahí, por ejemplo, tenemos la de Roberto Ramos, la Jacobo Arenas, el frente de Carolina Ramírez, el 33, el 18. Mejor dicho, son muchos frentes y muchas columnas que hacen parte de lo que hoy se conoce como el MC, Estado Mayor Central, autodenominado ellos mismos. Contémosle a Latinoamérica por qué estos tres territorios, Nariño, Valle del Cauca y Cauca, son lo que diríamos tan calientes en el país. Bueno, estos episodios se han repetido muchas, varias veces en el último año. Todo lo que es en Toribí o en Argelia, en Cauca en particular, porque es aquí donde se encuentra por lo menos un 60, 70 por ciento de los cultivos de la coca en el nivel nacional. Es decir, hay una concentración muy fuerte de los cultivos, de la producción de cocaína y hay muchas disputas, no solamente entre el Estado Mayor Central y el ELN, por ejemplo, sino también en el Estado Mayor Central con otras disidencias de FARC, con el mismo ELN, con el Clan del Golfo y la Fuerza Pública. Entonces, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y sobre todo todo el suroccidente colombiano son muy importantes precisamente por la cantidad de hectáreas de hoja de coca que están sembradas actualmente en Colombia. Isaac, ¿qué salidas le quedan al presidente? ¿Cuáles son las decisiones que él puede tomar a partir del día de hoy? Bueno, hay dos escenarios que yo creo que se podrían considerar. Uno es que más adelante se suspendan los diálogos, aún con el hecho de que el fin de semana se cerró el cuarto ciclo de conversación con el Estado Mayor Central y técnicamente se estaban llegando a unos acuerdos. Esa es una cosa, se suspendan los diálogos y eventualmente terminar la mesa. Esa es una opción. La segunda es que el Estado Mayor Central y sobre todo este frente de Jacobo Arenas de verdad se comprometan con el proceso de paz y busquen hacer cumplir el césar fuego en todo el territorio donde se va a hacer una fuerte presencia. Eso sería un segundo escenario bastante ideal, muy complejo que se dé, pero puede pasar. Y otra cosa que decir, yo creo que también es importante el hecho de lo que significa la legitimidad de continuidad del proceso. El presidente Gustavo Petro tiene unas metas muy ambiciosas con la propuesta de paz total. No hay unos acuerdos o unos hechos tangibles y concretos que uno pueda decir hacia allá se está apuntando esta idea. Entonces es importante que tanto el gobierno, la Oficina de Datos Comisionados de Paz y los grupos que están sentados en negociaciones pues demuestren realmente cuáles son esas expresiones de buena voluntad de paz en lo concreto. Bueno, muchísimas gracias Isaac Morales de la Fundación Paz y Reconciliación por haber estado con nosotros aquí en estos micrófonos de DNews. Stephanie, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia también de DNews. Nosotros continuamos con ustedes en estudio analizando esta y más noticias. Esta era una de las principales de la agenda actual en Colombia. Regreso con ustedes en estudio.